Bueno, hablemos mejor de cosas que no son superficiales, pero pues sí, en el fondo lo son. Por la cantidad de... que se habla un futbolista, Messi, sus ingresos brutos, 126 millones de euros. Eso ganó el angelito en 2017. A lo bruto. El futbolista mejor pagado del planeta en esa temporada, 17-18. Claro, supera al delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que percibe 94 millones de euros, según una revista francesa que se refiere a puro fútbol. Un escalón abajo se encuentra el brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar, con 81 millones de euros. Estas cifras marean, pero no es banal. Es importante estudiarlo. ¿Cómo una persona puede concentrar tanta riqueza? Por una labor que no va a salvar a la humanidad. Porque no hablamos de ningún premio Nobel, no hablamos de un científico que va a descubrir el agua tibia, ni tampoco un... qué sé yo. Pero ¿a poco no es un entretenimiento masivo? Parte del manejo de grandes volúmenes multitudinarios de seres humanos. Claro, entonces ahí radica lo importante. ¿Por qué son importantes? Porque lo que significan para la población, como imagen, ¿sabes los niños que quieren jugar fútbol nada más porque ven a Messi? El trabajo que le da Messi a las personas que viven alrededor de él, lo... bueno, para Barcelona lo que significa Messi, ya no hablar solo para el equipo, sino para todo el conjunto de la ciudad. Y la vía de escape que representan para millones y millones de personas que de otra forma llevarían una vida anodina, tediosa y rutinaria. Bueno, siempre ha habido esa discusión. Si no existieran grandes figuras del fútbol, a lo mejor la gente saldría en lugar de sentarse a verlo, saldría a jugar. No lo sé. Porque además salen, por ejemplo, los mineros escoceses o galeses que no se pierden un solo partido de su liga y de otras ligas adyacentes. No hacen otra cosa para divertirse. Tienen sus ropas, sus chamarras y demás. Pero además juegan, juegan en sus canchas. Para ellos es el único escape de una vida terriblemente tediosa. Además lo mismo sucede en el boxeo y en el desfile de las luminarias como la más prestigiosa de las actrices o cantantes. Es decir, en cada sector, ahora con los medios de comunicación poniendo al alcance de cualquiera su presencia, ocurre lo mismo. Fíjate que es como una especie de catarsis moderna. ¿Por qué? Porque en este mundo tan lleno de peligros, de deudas, de terror, de todo lo que tú quieras, muchas veces no puedes salir a practicar un deporte. Los niños ya no salen a jugar a la calle. Entonces es un medio en que la gente se junte, si quieres, en una sala, en una casa, lo que quieras, se divierta. Yo detesto el fútbol, pero debo de reconocer que cuando fue el mundial y estaba en la calle y veía los partidos, sentía toda esa adrenalina, toda esa energía que irradiaba de la gente que estaba viendo los partidos y aunque no me gustara, me asomaba a ver qué estaba pasando. Es algo que te atrae. El ejemplo mejor dado últimamente es el de cómo reacciona la gente con la clausura del estadio de la Ciudad de los Deportes. Entonces, el último juego que se juega ahí, se llena el estadio como nunca, en mucho tiempo no se había llenado y la gente llorando, llorando. Bueno, si uno dijera, bueno, es que ahí el Cruz Azul obtuvo sus mejores triunfos. No, desde que llegó ahí el Cruz Azul no gana nada. Uno. Ganó uno. Ganó uno. Y le iba mucho mejor en el Azteca. Yo les comenté que durante toda la semana pasada había filas, lo comenté, creo que con Manelic, había filas de muchachos, de jóvenes con su playera del Cruz Azul, esperando que les dieran oportunidad de entrar al estadio vacío, a retratarse en las canchas. Bueno, todos esos aficionados que conmovieron esa despedida, ¿son hidalguenses? No, hay mucho Cruz Azuleño aquí en el DF. No, hay más en el DF que en Hidalguense. Es probable. Hace mucho que se olvidó el origen hidalguense. Claro. Como el Guadalajara, acuérdense, tenía más afición en el DF. Sí. Sí. Pero un poco de reacción contra la América. Era la migración. Lo curioso es que hay otro Cruz Azul en Segunda División que está en Jasso. Y juega allá, utiliza el estadio de allá. No, yo, desde que tengo uso de memoria, me llevaban a ese estadio, porque ahí se jugaba fútbol americano y mi papá era un fanático del fútbol americano. Entonces, yo tengo fotos mías, pequeñito, así de dos años, en la entrada del estadio. Y vamos a ver polis, universidad, universidad, colegio militar, universidad normal. Había muy buenos equipos. Y todo esto es todavía en los 40, imagínate. La ciudad de los deportes. Sí, sí había algunos camiones de Hidalgo. Pero, bueno, yo vi como unos 8, 10. No había tantos. Pero estaba repleto. Es impresionante. 126 millones de euros. Los ingresos ya habiendo cubierto, sobre todo, su compromiso con Hacienda, Leonel Messi. Y luego, detrás el portugués, Cristiano Ronaldo. Y más abajo, Neymar. Gustavo Salgado García, de 53 años, en Miami, Florida. Por eso, esos jugadores de fútbol tienen tanto dinero. Porque el dichoso jueguito es el único escape, la única diversión de millones de personas. Es de fácil acceso, porque es gratis. Y todo mundo embobado. Dicen que es el juego más fácil de entender para el espectador. Incluso para los jugadores y los árbitros y los abanderados. Porque no tiene más que un puñado de reglas. Creo que son 12. Pero sobre todo la gente entiende que hay dos equipos con distintos uniformes. Y que pelean una pelotita con la que hay que introducirlo en la portería contraria. Así de simple. Pero es todo menos gratis. No es gratis. Ni verlo. Para verlo tienes que comprarte una tele, que pagar la luz y que someterte a la publicidad. Que ahora salen anuncios sobre anuncios. En los anuncios de los anuncios que ponen encima. No sé si han visto fútbol últimamente. Pero brota la publicidad por todos lados. Además de la estática que está en el estadio. Además de la que traen en los uniformes. Además de la que te están diciendo los cronistas que están en la narración. No es gratis. Bueno, pero el estudio no habla de eso. Sino de que tú te vas al campo llanero aquí a la vuelta. Y ves y entiendes el juego. Ah, claro. Nada más necesitaron un terreno plano para empezarlo a practicar. Exacto. A veces ni siquiera balón. Lo hemos jugado con una bola de trapo. Incluso ese estudio se va hasta sus orígenes. Y dicen que comenzó con la calavera de un enemigo. O la cabeza entera. En una lucha tribal. Con la que empezaron a jugar a patadas. Sí, la portería era la entrada a la aldea vecina. Entonces el campo de juego era todo el trayecto que había entre dos pueblos. Bueno. Eran muy bárbaros esos celtos. No hay indicaciones. Lo bueno es que tenemos aquí, y tenemos buen nivel de fútbol en México, y también da mucho trabajo. Yo viví en una ciudad que en cuanto se le fue el equipo de fútbol, la economía bajó. Las agencias de autos, bueno, quebraron los restaurantes, la venta de casas. Todo lo activaba el equipo de fútbol que pertenecía a ese medio. Sergio Serrano Moreno, de 76 años, en Tlalpan. Mi nieto, que está en quinto grado de primaria y tiene 10 años, me dice que en la escuela le preguntan, ¿Quieres ser cristiano? Y él dice, no, yo quiero ser Messi. No, no, no. nada más